Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy volvemos a estas reacciones, hoy vuelvo a reaccionar pero esta vez a un jugador que va a dejar mucho que hablar, que ya sé que más gente ha reaccionado a él pero hoy era mi turno y hoy vamos a reaccionar a nuestro amigo Takefusa Kubo, ¿vale? Es un jugador japonés, ¿vale? que ha fichado ahora mismo el Real Madrid y en este momento yo quiero reaccionar a él y quiero que dejéis muchos likes si creéis que va a ser un buen jugador del Madrid Sabéis que va a empezar en el Castilla, pero seguramente con proyección hacia el primer equipo le hemos visto estos días jugando con Japón y juega espectacular, así que ya sabéis, like, comentar y vamos a empezar con el vídeo Bueno, pues nuestro amigo Kubo, le va a llamar al Kubo durante todo el vídeo, juega en el Tokio, ¿vale? en el equipo de Tokio y es un verdadero crack, lo poquito que he visto del que me lo he encontrado por Instagram y demás me ha encantado, es muy versátil, ¿vale? es muy parecido a Hazard, podríamos decir de estos últimos fichajes que ha hecho el Madrid no es que sea igual de bueno que Hazard, es un niño, ¿vale? es un niño, es muy joven pero es increíble lo que nos demuestra, ¿vale? esta vez no voy a hablar tanto, voy a dejar que veáis más las jugadas pero como veis empezamos con un verdadero golazo Bueno chicos, este chico tiene 18 años, nuestro amigo Kubo tiene 18 años y realmente es una estrella que es con proyección al futuro como os digo, ¿vale? va a empezar en el Madrid-Castilla pero va a acabar seguramente en el primer equipo o eso esperamos muchísimo de nosotros como veis, jugador muy rápido y bueno, pues muy rápido, como veis es centro campista, ¿vale? también le vemos jugando mucho por las bandas y sobre todo pues por la parte del centro, ¿vale? y como veis desbordando a rivales y en este caso a los de los demás equipos es un jugador que me gusta porque lo que he visto de él todo es bueno, ¿vale? hay mucha gente que sabe que cuando hay fichajes pues critican obviamente no a todo el mundo le va a gustar un futbolista pero la mayoría de las veces hay muchas críticas y muchas cosas buenas entonces la mayoría de la gente se suele quedar con las malas aunque también con las buenas pero de este chico la verdad que la mayoría de las cosas que he visto han sido muy buenas hay que tener en cuenta que es muy joven que viene de jugar en Japón que es diferente, madre mía, el sombrerito y la velocidad y allí el nivel del fútbol no es el mismo que aquí en España y sobre todo en Europa que por ejemplo hay Champions y es muy diferente el nivel de Japón es bastante diferente no voy a decir peor porque no es peor pero es diferente pero bueno, como veis un chaval que tiene las cosas claras la falta las pega bien, gol tiene gol, hemos visto que tiene regate, hemos visto que tiene velocidad así que de momento completo el centro campista es una posición difícil muy muy difícil pero como veis juega muy bien de hecho me está recordando esta jugada al partido que ha jugado este fin de semana con Japón que ha sido muy muy brutal y por cierto, si queréis que estos días haga también una reacción de Rodrigo Rodrigo Gouz o Rodrigo Gouz, no sé cómo se dice dejar muchos likes, vale y si veo muchos pues también haré una reacción de Rodrigo ya que Rodrigo viene de jugar en el Santos en Brasil y me hace mucha ilusión hacer una reacción porque los brasileños, ojo eh pero bueno, nuestro amigo Kubo de momento no aspira a jugar al primer equipo ¿por qué? creo que es muy joven creo que le costaría mucho adaptarse al primer equipo y de hecho hay demasiados jugadores en la plantilla o sea, quiero que me dejéis en comentarios qué opináis del Madrid ahora mismo porque realmente hay muchos jugadores en la plantilla ¿no? ¿a quién quitaría vosotros? ¿quién más ficharíais? se está hablando de Pogba se está hablando de Mbappé también obviamente Mbappé lo quiere todo el mundo pero bueno, creo que hay demasiados jugadores en la plantilla y obviamente va a haber que hacer algo de limpieza de momento estoy viendo que todas las jugadas todas las jugadas de nuestro amigo Kubo la mayoría acaban en gol por su parte ¿vale? como veis algún paro, alguna jugada en la que da pase de gol pero la mayoría terminan en gol por su parte también deciros el vídeo original lo tenéis en la descripción ¿vale? como siempre y este vídeo pues obviamente lo que nos demuestra es la calidad que tiene este jugador la mayoría de las jugadas son con su equipo pero también como veis juega con la selección de Japón y es un verdadero escándalo o sea, es muy bueno de hecho es zurdo que ya sabéis que los zurdos a mí me gustan mucho porque tienen un don yo creo para jugar al fútbol bastante diferente pero nuestro amigo Kubo bueno, pues no podría aspirar más alto que jugar en el Real Madrid la verdad que empezar a jugar en el Real Madrid tiene que costar quiero decir, o sea un chaval que viene de Japón le cambia totalmente la vida porque vienes de jugar en un equipo como es el Tokio a jugar en el Real Madrid que es de los clubes más difíciles del mundo para poder adaptarte yo creo pero bueno, como veis seguimos más goles, más goles la mayoría de las jugadas están siendo goles por su parte y bueno, de momento definición bien velocidad bien regate bien y lo que nos falta ver es un poquito es su adaptación a la nueva liga no sé si lo probarán con el primer equipo no sé si lo llevarán a entrenar no sé qué harán con él pero de momento como digo al Castilla no sé si es una decisión acertada o no porque realmente lo han anunciado como fichaje top no es un mega top como puede ser Hazard en este caso pero oye es un tío que de verdad promete mucho y como veis pues muy bueno veo que también pone los corners veo que tira las faltas veo que en su equipo confían mucho en él y eso es muy bueno así que nada vamos a ver cómo se desenvuelve nuestro amigo Takefusa Kubo que no sé cómo se pronunciará la verdad exactamente pero no queda mal decirlo así que es lo que en japonés se dice totalmente diferente pero bueno yo me lo estoy inventando y tengo ganas de verle jugar en Europa porque obviamente Japón es difícil ahí es donde están jugando por ejemplo Villa y tiene que ser complicado junto a Iniesta entonces seguramente se hayan enfrentado incluso de hecho Villa y Iniesta se han ido a enfrentar a nuestro amigo Kubo y es bastante bastante guay he visto que a la gente del Barça porque este chaval viene de la cantera del Barça tengo entendido y supuestamente iba a fichar por el Barça pero la gente del Barça la ha visto muy resentida con que haya fichado por el Real Madrid al final creo que al final el chaval tiene que mirar por su bien no sé por qué habrá tomado una decisión u otra pero oye tanto si ficha como por uno o por otro debemos entenderlo porque tiene que ser muy difícil pensarte si tu fichaje va a ser por el Real Madrid o por el Barcelona qué bonito qué bonito gol qué bonito gol acaba de hacer qué bonito gol acaba de hacer de verdad es un mal despeje del defensa pero oye me ha gustado cómo ha acabado y cómo ha confiado en sí mismo para marcar el gol como os digo los del Barça los veo muy resentidos con este chaval a los del Madrid contentos pero no saben quién es ni de dónde viene así que futbolista japonés 18 añitos juegan en Tokio y bueno pues futura estrella del fútbol se podría decir entonces bueno pues como siempre si opináis en los comentarios muy bien igual que hicimos el otro día tanto con Mendy como con Hazard y me gusta ver vuestras opiniones ver qué es lo que pensáis vosotros de todo esto puesto que los jugadores nuevos al final también tiene que gustarle a la gente que apoya al equipo entonces vosotros que sois madridistas vosotros que sois de otros equipos dejadme opiniones quién es quién es Cubo qué es Cubo qué tal os parece Cubo juega bien juega mal así que bueno vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo me mola de momento mucho esto si no he visto mal es asistencia de momento está dando más asistencia ahora en esta última parte del vídeo que goles qué rápido es chaval qué rápido ojo oh falta lleva el 15 lleva el 15 me gustaría que lleva a ser un número más tocho en el Madrid tío pero bueno en el primer equipo obviamente pero aquí lleva el 15 ojo qué bueno pasa qué bueno bueno no sé cómo será el nivel de la liga china o sea de la liga japonesa perdón sinceramente no sé no me lo imagino no sé sinceramente si es bueno si es malo eso ya vosotros si sabéis sabréis más que yo seguramente vale pero yo no sé decir si me vais a decir oye delantero es que este chaval es muy bueno pero luego va a llegar al Madrid y no va a hacer nada entonces no sé exactamente cuánto de bueno es eso es lo que os quiero decir entonces pues bueno como os digo no sé exactamente hasta qué punto va a salir rentable o lo va a hacer bien o lo va a hacer mal pero como os digo tiene pinta de crack madre mía madre mía madre mía no me digas que acaba en gol uff uff si llega a acabar eso en gol madre mía qué bonito tío me ha gustado mucho esa jugada ojo por dentro la hace qué golazo ay no que la falla ay va que pensaba que era gol estaba segurísimo de que era gol dios estaba segurísimo de que era gol wow que sea la escuadra chaval como veis un tío atento y rápido o sea no sé si es que los de otro equipo son muy malos no lo sé o sea no lo puedo saber a lo mejor me decís elantero tío es que la vieja japonesa son malísimos o sea entonces claro si eres muy bueno destacas no pero no se le veo con skills así que bueno continuamos voy a dejaros dos minutitos más o muy poquito más la verdad para que veáis porque bueno también quiero que lo disfrutéis como siempre os digo me podéis mutear me podéis no escuchar podéis repetirlo sin mi voz porque queréis verlo me decís ya lo sé ya lo sé en todos los vídeos me lo decís pero es que si me quedo callado me aburro y no sé qué decir ojo hoy que la jugada termina no sé qué decir por eso esto es gol esto es gol nada el pase eso es penalti hombre eso sí que es gol eso sí que es penalti eso sí que es penalti eso sí que es penalti claro como os digo me gusta comentar las jugadas porque si no me aburro es que no sé qué deciros y pues necesito hablar o sea que qué manera de tirar el penalti más guapa acabo de ver ¿no? vale a ver esta jugada a ver esta jugada quiero ver la velocidad de momento de uno de dos el pase bueno y lo han dejado ahí no se sabe si es gol no se sabe si termina pero bueno ¿con qué nos quedamos? el resumen de nuestro amigo Takefusa Kubo ¿vale? un jugador muy joven tiene mucha proyección por delante muchísimo tiempo por delante muchas cosas por hacer un jugador versátil tira muy bien las faltas saca los corners se posiciona bien es rápido tiene golpeo tiene gol tiene pase de momento muy muy completo no sé exactamente si por ejemplo es bueno defendiendo no sé si es bueno volviendo a la posición pero atacando por lo menos sabemos que sí y eso es bueno porque el Madrid necesita jugadores de ataque ya lo sabéis entonces parece rápido el zurdo que es difícil también de encontrar jugadores zurdos y con eso me voy a quedar ¿vale? quiero también que me dejéis opiniones en comentarios que me dejéis muchos muchos likes lo que os dije con virus prometido que lo voy a subir en nada ¿vale? y como digo si este vídeo lo dais muchos likes le dais mucho amor en unos días veis el de Rodrigo y si Dios quiere algunos más después así que nada vamos a dejar esto aquí chicos con las jugadas de nuestro amigo Kubo voy a ver si esta termina en gol madre mía que se lo hace sí, 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 sí ay que se va rozando el palo así que lo dicho decidme que os parece nuestro amigo Kubo nuestro amigo japonés nuestro amigo nuevo fichaje del Real Madrid aunque juega en el Castilla pues al final es un fichaje del Real Madrid para mí es un crack creo que tiene mucha potencia mucho futuro mucho potencial tiene 18 años chavales o sea puede volverse un crack o no puede que de repente se estanque y no llegue a nada y realmente ya va a venir al Madrid para nada pero bueno aquí dejamos las jugadas espero que os haya gustado muchísimo el vídeo dejadme en comentarios qué opináis sobre él cualquier cosa es bienvenida y ya sabéis que si queréis que haga el de Rodrigo darle muchos likes dejar en comentarios qué os ha parecido suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias!